Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos de nuevo al canal Tiempo de Atención, entrando libertad, saliendo libertad. Estamos en Andrómeda, seguimos en Andrómeda, yo creo, la fuerza vital del cielo interior de Jacobo Greenberg. Estamos en un tercer capítulo. Siendo primero la fuerza vital de yo creo, la civilización de Andrómeda. Y hoy el tema, la secuencia, tiene que ver con el consejo kármico. Como parte de nuestra educación, en una de las visitas de los niños de Alión, Balikai y yo conocimos a la hija de Damsen Si, llamada Dalinme. Juntos jugábamos con nuestras mascotas, unos seres caprichosos y lanudos de extremidades aplanadas y en forma de hojas de lechuga que gustaban acariciarnos y nos seguían a todas partes. La niña era primorosa y a través de ella conocimos las costumbres de Alión y ella las nuestras. Balikai y yo teníamos planeado dedicar algún tiempo a viajar y conocer otros planetas. Hicimos la solicitud al consejo kármico y éste la acepto. Nos preparamos durante cinco años estelares y en ese lapso nuestro amor se engrandeció y profundizó. Casi no nos separábamos y lo que más nos gustaba era la creación y el deleite de cuerpos mentales novedosos y la música. Esta última era de una originalidad pasmosa. Las grandes obras musicales eran matemáticamente perfectas y representaban diferentes modelos de la organización del universo y sus habitantes. Durante jornadas interminables la escuchábamos cambiando de estado emocional y transformándonos en los seres que esa música celestial quería representar. El ego era una estructura prácticamente desconocida en Andrómeda. Cada quien allí se sentía diferente pero simultáneamente igual al resto. Era muy claro para todos que el camino implicaba un ser uno mismo en ausencia de definiciones y todos buscaban oportunidades para expanderse. El amor entre Balikai y yo era una de esas oportunidades y ambos lo sabíamos. Teníamos un claro proyecto de vida y esto se asociaba con el mantenimiento y la profundización de nuestro sentimiento. Éramos considerados una pareja ejemplar y seguramente todo ello favoreció la decisión del grupo. De nuevo, aquí hay ejercicios de mucha libertad, de mucha libertad, de mucha libertad. Es como lo de 25.000 años de vida pero luego tenemos frases que son como no hay ego pero estamos en el exterior. No hay ego, el ego no existe, ha desaparecido, pero éramos considerados una pareja ejemplar. Explicadme esto porque yo aquí es donde se me funden un poquito los plomos. Todo esto lo digo con mucho cariño porque la obra de Jacobo me fascina si no no hubiese hecho lo que he hecho, que son un montón, un montón de montones, no sé si van cien ya, audios acerca de la obra de Jacobo. Eso no quiere decir que nosotros pensemos. Igual que si digo cosas que pensáis que son, no sé, lo que sea, y dices, pues escucha, te has dicho esto pero has dicho lo contrario, ¿a qué te refieres? Es lo mismo. Éramos considerados una pareja ejemplar. ¿Qué es eso? ¿El exterior importa? Nos asignaron una nave pequeña pero perfectamente condicionada para permitir viajes seguros a través de las rutas energéticas lineales. Primero hicimos varias travesías a los planetas cercanos. Ambientábamos la nave con las últimas composiciones musicales creadas en Andrómeda y nos deleitábamos con los espectáculos de las estrellas y los paisajes increíbles de mundos rojizos, azules y violetas, con varios soles y multitud de lunas. En una ocasión flotamos casi una eternidad sobre un mar plateado y rugiente mientras hacíamos el amor. Descubríamos constelaciones y nos internábamos dentro de mares de aerolitos de puntas cristalinas observando el reflejo de las explosiones de supernovas con sus aristas. Todo era belleza y aventura y todo estaba matizado por una sensación de amor mutuo indescriptible. Cerca de Instra nos abordó una nave de patrullaje y nuestro estado los dejó pasmados de admiración. Empezamos a pensar que habíamos llegado a la perfección. No podíamos concebir un estado más exaltado que el nuestro. Un estado exaltado, por cierto, es un estado de no equilibrio. Los que en algún momento han tocado o hemos tocado ese éxtasis en la meditación, en un viaje silocívico, en la respiración, ese éxtasis, en este éxtasis no hay un estado exaltado. Esto casi suena un poquito al amor romance, casi primer amor, que con el tiempo descubrimos que es otra cosa que se vive intensamente y en el que todo es perfecto. Descendimos a un planeta encantador y deshabitado. Dos soles alumbraban una playa desierta bañada por un mar candente. Nos miramos y decidimos que nos habíamos convertido en dioses. Debíamos manifestarnos como tales y una idea prohibida cruzó por la mente de Baliki en ese momento. Al principio la rechacé, pero todos señalaban esa dirección. Durante dos años estelares revisamos los archivos extragalácticos y por fin nos encontramos. Se trataba de un planeta cuyos habitantes estaban divididos por rivalidades ancestrales. De hecho, el análisis de las líneas del mundo señalaba una posibilidad de 84% de autodestrucción. Es interesante esto que está contando Jacobo porque empieza de alguna manera, como lo está contando, a referenciar esto que es bíblico de Adán y Eva, la prohibición, producto del amor, producto también de la atracción sexual. Y yo creo que esto va a llevar a algún lugar, como es la zona prohibida, la manzana. Entonces, prosigamos, era el lugar adecuado para probar la fuerza de nuestro amor. Enfilamos en su dirección y con una sensación de sobresalto logramos atravesar la frontera de la zona prohibida del universo. Cosa que no se puede hacer, no se podía hacer. Sabíamos que la jerarquía nos observaba, pero ¿quiénes eran ellos para prohibir un acto compasivo de tal grandeza? ¿No habíamos mantenido nuestro amor hasta llegar a su divinización? Seguramente reconocerían en nosotros a los elegidos para reinar en ese mundo y llevarlo hasta nuestra propia elevación. ¿Aquí qué hay? ¿A qué hay ego? Pero ego producto de que hay una zona prohibida, no explicada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, aquí podemos empezar a deducir que incluso en ese estado de Andrómeda donde todo está tan fantástico y tan bonito, pues bueno, hay un poco de decisión de hacer otra cosa. ¿Otra cosa contra qué? Contra el sistema que hasta ese momento especificaba en sus leyes que a la zona prohibida, como tal, estaba prohibida y que no se podía cruzar. La zona prohibida irradiaba una atmósfera de temor. Ahí ocurrían las transformaciones más dramáticas de todo el universo. En ocasiones sistemas planetarios completos se esfumaban y en otras un planeta alcanzaba el grado suficiente de maduración para poder acceder a la unidad con una civilización que aceptaba guiarlos con la autorización de la jerarquía. El planeta al cual nos habíamos aproximado estaba habitado por salvajes, pero la aparición de dos dioses visibles era su oportunidad para comenzar un desarrollo hacia el amor. Nuestras computadoras ya señalaban la presencia cercana del planeta cuando algo comenzó a fallar. La nave perdió estabilidad y Balikai y yo supimos que había llegado el fin. Nos abrazamos y fuimos trasladados al interior de una cúpula y allí nos separaron. No supe más de Balikai, pero me imagino que como a mí, le permitieron despedirse de sus padres. También supe que Dalikai había corrido una suerte similar a la nuestra, pero no pude averiguar por qué. Nos dijeron que hasta no haber aprendido lo que debíamos aprender, olvidaríamos nuestro origen, pero siempre habría en nuestro espíritu una añoranza y ella sería nuestra guía. Cardam, mi padre y maestro, me acompañó mientras se hacían los preparativos para mi partida. Se eligió el planeta Tierra, pero en mi exilio y el consejo kármico considero que 11 reencarnaciones tendrían una probabilidad del 95% para enseñarme lo que debería de aprender. Cardam era un gran experto en informática y antes de conectarme al mecanismo de desmaterialización me prometió que me ayudaría. Sus últimas palabras fueron, te amo y me haré presente ante ti cuando estés listo para regresar hacia el final de tu onceava vida. Duodécima. Aquí vamos a saltar a otro capítulo que tiene como referencia el yo soy. Voy a comenzarlo simplemente para hacer unas pinceladas hacia donde vamos. El mercado de Tirubá, Namán Lai, estaba rebosante de gentes. Colores y ruidos cuando la vi. Caminaba como rodeada de una aureola dorada y su porte era digno y majestuoso. La acompañaba otra mujer, seguramente su sirvienta de casta, de casta inferior, morena y con un sari humilde. En cambio ella, qué belleza, algo en mí se activó, algo extraño, una especie de recuerdo o añoranza. Me dieron ganas de acercarme y preguntarle, de tomarla ante mis brazos y hacer fluir aquello que me llamaba hacia ella, pero me contuve. Estamos en la India. Al día siguiente desperté sudoroso y con una opresión en mi pecho. No podía vivir sin ella, pero al mismo tiempo no podía afirmar que fuera ella sino otra cosa misteriosa que ella había despertado, la que me inquietaba. Lo fui a consultar con el astrólogo del pueblo. Me dijo que la fecha era auspiciosa y que el sentimiento venía de muy antiguo, de otro lugar y tenía componentes kármicos. Aquello coincidía con mi sensación y se lo agradecí. Mis padres lo empezaron a notar. ¿Recordáis aquí lo que Jacobo cuenta al principio? ¿De dónde estuvo? ¿En Andrómeda? ¿Con Patanjali? Pues ahora estamos en Patanjali. Mis padres lo empezaron a notar. Él, Patanjali, era casi inaccesible para mí. Desde pequeño lo conocía como sumido en sí mismo, indagando y casi siempre sentado en el jardín completamente absordo durante sus prácticas de meditación. Mi padre lo admiraba y respetaba y nos decía a mí y a mis hermanos que su marido, nuestro padre, estaba llegando al tercer ciclo de la vida y que pronto nos abandonaría para internarse en el bosque y vivir en un contacto con Dios sin posesiones y en total entrega a Purusa. Estoy seguro que así nos preparaba para que llegado el momento de la despedida la pudiéramos aceptar tal y como ella lo había hecho. Y aquí vamos a parar con la entrada de Patanjali, el anuncio de Patanjali, para seguir mañana en esta aventura con Jacobo a través de diferentes galaxias y civilizaciones. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!